Bueno chicos, ¿cómo amanecieron? En día de hoy vamos a ver la parte 4 de lo que es generalidades de tubo digestivo. Este va a ser un video un poco corto. Vamos a hablar de lo que es la conformación histológica que va a tener precisamente en tubo digestivo. Ya habíamos practicado que durante todo su trayecto que inicia desde el esófago hasta finalizar en la parte distante del intestino grueso, el tubo digestivo va a ser una estructura continua. Y esta estructura continua va a tener una estructura a su vez histológica que comparte bastantes similitudes. Y es que todas estas capas desde el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, se van a repetir y van a ser estas 4. La mucosa, la submucosa, la muscular y la cerosa. Es decir, tanto en esófago va a tener estas 4 capas, como en intestino delgado, como en estómago, como en intestino grueso. ¿Cuándo va a ser entonces la diferencia que habrá entre cada una de estas estructuras? Precisamente lo que es la capa mucosa. Y en algunas ocasiones la submucosa. Pero es en la capa mucosa donde está el epitelio de revestimiento en que sufre la mayor parte de los cambios que permiten llevar a cabo distintas funciones. Como es, por ejemplo, en esófago tienen la función de transportar el alimento. En estómago va a tener la función de generar ácido gástrico para que ayude al proceso de la digestión. En intestino delgado tienen el trabajo importante de hacer una digestión más minuciosa y absorber los nutrientes. Y en intestino grueso va a tener la función ya no de hacer digestión, sino simplemente de reabsorber agua y electronitos. Estas capas que va a tener el tracto digestivo a lo largo de todo su trayecto, se van a poder subdividir en unos elementos que son bastante importantes. Vamos a tener que en la capa mucosa va a tener a su vez 3 distintos elementos que se van a repetir de una manera casi constante. Primero que nada, vamos a encontrar desde lo más profundo hacia lo más externo una capa de epitelio. Este epitelio, por lo general, va a ser cilíndrico siempre. Únicamente en el esófago y en la parte distante del conducto anal va a encontrarse con una estructura de tipo apranado estratificado no queratinizado. Precisamente en el esófago, como es el órgano tubular que recibe los alimentos y muchas veces estos alimentos aún conservan sus propiedades térmicas. Por ejemplo, si ustedes se toman una taza de café, se irá caliente en café cuando pase por ahí. Es por eso que el esófago necesita un revestimiento más grueso, como en este caso sería un apranado estratificado, que es no queratinizado. Es decir, es una mucosa. Mientras que el resto de todo el tubo digestivo va a tener un epitelio cilíndrico simple, que se va a especializar en lo que van a ser los procesos de secreción y de reabsorción. Inmediatamente debajo del epitelio, como siempre que hay un epitelio, debe de haber una delgada capa de tejido conjuntivo que es nanamina propia. Que en el caso del tubo digestivo muchas veces no es tan delgada. Algunas veces nanamina propia realmente tiene un grosor considerablemente y es por donde pasan precisamente vasos sanguíneos que ayudan a alimentar a este epitelio. Ahora, debajo de nanamina propia vamos a encontrar una delgada capa de musculo liso que se conoce con el nombre de muscularis mucosa. Esta muscularis mucosa es muy importante, sobre todo en las capas de mucosa que poseen epitelio cilíndrico simple, porque estas delgadísimos haces de musculo liso se van a encarnar de aplastar a las células secretoras del epitelio cilíndrico simple, para que liberen su contenido al exterior de una manera más eficiente. Por debajo de la mucosa vamos a encontrar una capa de tejido conjuntivo denso, conocida como submucosa. Dentro de la submucosa vamos a encontrar diversos elementos, principalmente sanguíneos, nerviosos y linfáticos. Pero dentro del apartado de los elementos nerviosos, uno que destaca mucho es el prexo de Meissner, o también llamado prexo submucoso. El prexo de Meissner se va a encarnar de inervar a las células secretoras de la mucosa, y el prexo de Meissner va a corresponder a haces de nervio vagán en su función parasimpática. Como yo les había mencionado, hay una muscularis mucosa, que es musculo liso. Acuérdense que el musculo liso y eskenético necesita una inervación para poder funcionar adecuadamente. En este caso, el prexo de Meissner es en que inerva a la muscularis mucosa, para que ésta a su vez apraste a nacer unas secretoras en epiténio cilíndrico simple, para que nivelen su contenido a la luz del tubo digestivo. Inmediatamente debajo de la submucosa vamos a encontrar una capa muscular. Esta capa muscular va a encontrarse a su vez subdividida en dos grandes capas. Una circular interna, que está pegadita a la submucosa, y una capa longitudinal externa, que se va a encontrar alrededor de la circular interna. Como ustedes ya sabrán, el tubo digestivo tiene movimientos de peristansis y de transporte que le ayudan a llevar en volo alimenticio de un lado al otro. Precisamente, los segmentos longitudinales externos de este músculo liso permiten que en volo alimenticio se pueda desplazar a lo largo del tubo digestivo. Mientras que también existen movimientos de segmentación, que son los que ayudan a que la comida se revuelva en el interior del tubo digestivo y que facilite su proceso de reabsorción y digestión. En este caso, participará lo que es la capa circular interna para hacer dichos movimientos. Como estos son haces de músculo liso, necesitan también de una inervación. En este caso, en apartado nervioso, lo va a otorgar el prexo de Auerbach, o también conocido como prexo mientérico, que de igual manera se va a encontrar inervado por fibras parasimpáticas de nervio vago o pan craneal número 10. Es importante que ustedes sepan que el prexo de Auerbach, la mayoría de las veces, se va a encontrar en el espacio que hay en medio de la capa longitudinal externa y la capa circular interna, ¿sale? Si este prexo llegase a tener algún problema o se llegase a dañar, entonces se detendrían los movimientos de peristansis y podría haber una obstrucción intestinal, o en este caso sería un inio intestinal, porque sería una parálisis del intestino, ¿sale? Ahora, por último, vamos a encontrar una capa de tejido conjuntivo que va a envolver a todo lo que va a ser en tracto, que se conoce con el nombre de la cerosa o adventicia. ¿Cuál es la diferencia entre cerosa y adventicia? Le vamos a llamar adventicia cuando no se encuentra cubierta por emperitoneo, como por ejemplo es en caso del esófago. El esófago no alcanza a estar cubierto por peritoneo, por eso el esófago tiene una adventicia. En cambio, a partir del estómago en adelante, ya no se le va a llamar adventicia, sino se le conoce cerosa, porque esta vez esta capa se va a encontrar inmediatamente pegada al peritoneo visceral que contiene precisamente tejido conjuntivo especializado que es el tejido conjuntivo adiposo, a diferencia de la adventicia. Y acá tenemos un cortizológico de un esófago de simio teñido con hematoxilina y osina en una resolución de 60, donde podemos apreciar las capas que yo les acabo de mencionar. En este caso, como se trata de un esófago, vamos a ver dentro de la capa mucosa un epitendio estratificado, apranado, no queratinizado. Inmediatamente debajo del epitendio vamos a apreciar estos espacios que se ven pálidamente teñidos, que va a corresponder precisamente a la námina propia. Inmediatamente debajo de la námina propia vamos a encontrar una capa que tiene predominio por una tensión acidófina que va a corresponder precisamente a los haces de musculo liso. Quiero que por favor noten que los haces de musculo liso o de namuscularis mucosa son bastante desorganizados, ¿sale? No se encuentran tan organizados como las capas que veremos a continuación. Inmediatamente debajo de namuscularis mucosa se va a encontrar la capa submucosa que es tejido conjuntivo denso. Como pueden ver, en la capa submucosa vemos varios espacios vacíos que se corresponden a los lugares por donde están transitando nervios, vasos sanguíneos y también elementos ninfoides. Recuerden que en la submucosa es donde precisamente se encuentra el prexo de Meissner y precisamente esos elementos nerviosos no tiñen adecuadamente con hematoxina y niocina, lo que nos causa muchos espacios en branco. Ahora, vamos a encontrar acá toda esta capa que es la más gruesa de las cuatro capas que se corresponde a la capa muscular externa. Como yo les mencioné, la capa muscular externa se va a dividir en una capa circular externa que vendrían a ser estos haces que se encuentran marcados con asteriscos y una capa longitudinal externa que va a corresponder precisamente a haces de músculo liso también que permiten los movimientos de transporte a lo largo del tubo digestivo. Si ustedes notan, en medio de estas dos capas de la longitudinal externa y la circular interna, hay un espacio en branco que corresponde a donde pasan los haces de emprexo de Auerbach o emprexo mientérico. Ya finalmente, como esto se trata de esófago, acabamos de encontrar una dengada capa de tejido conjuntivo con un epitelio por lo general aplanado simple que se corresponde a la adventicia, que es la capa más superficial de todo el tubo digestivo. A lo largo de las siguientes exposiciones que vamos a estar viendo, estas capas van a ser una constante. Por lo tanto, cuando veamos estómago, esófago, intestino, no las vamos a mencionar a tanta profundidad porque se supone que para eso es esta aclaración en video. ¿Sale? Bueno chicos, espero que le hayan entendido bastante, que estén pasando un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.